¡Aberto! ¡El disco yoke! ¡Échate algo pa' bailar! Ok, sí, sí. Bueno, por favor, sin cogeros, estamos de regreso. ¡Aberto! Nuevamente, bronzo mayor, el corado del bronzo. Esta noche, para saludar a mis amigos, sonido Antrax, sonido pequeño y simpático. Por supuesto, también, saludar a Don Pazio Davino, sonido DJ Gio. Estamos de regreso. Esta noche, DJ Aries. Toda la gente del tronconal, ya nos acompañe esta noche. Bienvenidos y bienvenidas. Música, maestro. Bueno, vamos a iniciar bonito con esa bonita cumpia. Algo de la música que nos llega desde la ciudad de México para todos ustedes. Nada más y nada menos, la música de mi compadre Robert Perada. Algo de los traviesos cumpia. Oye, esta noche. Tanto llorar, por alguien que no sabe amar, yo que tanto te amé. Música, maestro. Música, maestro. Un extraviesos cumpio, un extraviesos cumpio. Un extraviesos cumpio. Un extraviesos cumpio. Un extraviesos cumpio. Y un extraviesos cumpio. Vamos a ver, sabroso se escucha. Qué bonita rola. Algo de los traviesos. Traviesos cumpio. Y mi compadre. Robert Perada. Yo que tanto te amé. Y me pagaste más. Hasta esta palabra. Ciudad de Puebla. Y conmigo perdí Y acordaste de mí Y sabrás de ti que yo nunca más Regresaré a través de ti Pues solo me has hecho sufrir Dale que sabor Esta noche Llegaron mis aigados La abuelita raza loca P.A.P. Guachito Toda mi gente de Agua Ventila Hasta Santiago Milamán 5 Esta noche Llegaron mis aigados Todos los hijos de nadie Es el Paraná Es el Tacuá Es el Pácer Todas las razas Loca Por alguien que no sabrá Todos los hijos de nadie Fue presente Y me pagaste más Ya reportados en cabina Consol, Consol Toda la buena seguidora Esa noche La muerte nos sigue La Virgen nos cuida Hijo de nadie Hasta que Dios lo decida Esta noche Llegaron mis aigados Todos los hijos de nadie Es el Paraná Es el Irún Es el Tacuá Es el Tempo Es el Paro Es el Camar Es el Palpó Es el Pacuá Es el Cusado Es el Chipi iré maravillosos Vengo para el Gato Vengo para El Ángel Es el proyecto Es el Pacuá Es el Pacuá El para, hasta las rocas, todos los hijos de nadie, Andras, hoy presentemos, Que sigan los sentidos, Adrián Cipriano, en Nueva Jersey. Y hace una rola, hasta ahí está.